Bueno amigos, espero que estén muy bien, que tengan un excelente día Bueno amigos, esta vez pues nos vamos a aventar la apuesta máxima Como les dije, vamos a ver que tal nos va, espero que muy bien Muchas gracias a todos por el apoyo, la verdad que si estoy muy agradecido Y pues ahora si amigos, sin nada más que decir, los dejo y pues vamonos con todo en la apuesta máxima Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video